Como una promesa Eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Amo así como el fuego de mi hogar Amo así eres tú Amo así como el agua de mi hogar Eres tú Amo así como el fuego de mi hogar 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 Y espera que llegue el primer tren, meñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril, cuando se fue tu amante Se marchitó, en tu huerto hasta la última flor No hay ni un sal, sin la calle mayor Para penelope No hay ni un sal, sin la calle mayor En el ope, tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar, si un tren silba no lejos En el ope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penelope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrío, le sonrío, con los ojos llenitos de ayer No eres así, su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Dicen en el gozo Era una cosa A continuación ¡Gracias! 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 Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. ¡Gracias! 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 Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente, la distancia sabes es como el viento, apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡El amor tuyo por mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que me quieras como nunca y como a nadie más querido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que mi amor Que mi amor en el olvido Hoy he vuelto a recordarla, cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta, por si nada quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos, de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Te dejó la puerta abierta, por si nada quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Te dejó la puerta abierta, por si nada quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Yo muy lejos de ti Pescador lejano del mar Yo quiero beber De una fuente reseca al sol Soledad y la melancolía Hoy son mi única compañía Algún libro, una poesía, sobre el piano, una fotografía Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? Donde tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí Noche, noche de amor El silencio tu nombre y mi nombre Y no desborda el agua de un río Tampoco tu amor retorna hacia mí Soledad y la melancolía En cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa Que debías al menos decir perdón Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? Donde tú me dijiste que sí, amor mío sí, esta noche sí Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor en su final Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Tú y yo, un gran amor y nada más Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentía Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Dime tu nombre una vez más Yo conozco tus formas, tu manera de andar Caminabas descalza a la orilla del mar No sé cómo decirte No te puedo explicar Quiero conocerte más Y llevarte donde nunca has llegado Quiero conocerte más Quiero conocerte más Dime tu nombre una vez más No me inventes excusas No me inventes excusas Ya no puedo esperar Necesito sentirte No me puedo alejar Sabes bien lo que siento No hace falta explicar No hace falta explicar Quiero conocerte más Y llevarte donde nunca has llegado Quiero conocerte más Y llevarte donde nunca has llegado Quiero conocerte más Quiero conocerte más Pueblo mío Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Tendido como un viejo que se muere La pena La pena El abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo Sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Lo siento porque amaba Su agradable compañía Mas es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor Amor Te lo prometo Como y cuando no lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?